en el Parlamento por esta situación generada, como mencionábamos, a fines de diciembre, principios de enero, con estos graves incendios ocurridos en el litoral, en Paisandú y en Río Negro, que afectaron miles de hectáreas. Y bueno, vamos a ver cómo se analizó por parte de los legisladores justamente esta comparecencia, estas explicaciones que fueron brindadas por los cuatro ministros que estuvieron presentes en el Parlamento. Y comenzamos por el oficialismo, ya recibiendo al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, que nos acompaña una vez más en nuestro programa. Bienvenido, Gandini, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué análisis y qué balance se hace a priori de lo que fue esta comparecencia con las explicaciones que se brindaron, con el análisis de lo que ocurrió y con la confirmación realmente de que hubo incendios intencionales con pruebas que justamente fueron halladas y que denotan que hubo una clara intención de provocar un daño, ¿no? Bueno, yo quiero primero rescatar el hecho de que el Parlamento abordó este tema y lo abordó con cuatro ministros. Creo que la iniciativa que tuvo el Frente Amplio no va a interpelar, sino va a hacer una convocatoria a la comisión permanente a los cuatro ministros que de alguna manera están involucrados en este tema que, más allá de derecho puntual y concreto, es tan sensible y hay que mirarlo tan para el futuro porque ha cambiado el perfil productivo del país. Por lo tanto, eso trae también sus consecuencias y cuidados, desde lo medioambiental, desde lo productivo, desde la seguridad. Y ayer se puso a punto por parte de todos los ministros su acción y también sus recomendaciones y tomamos conocimiento de lo que se está analizando para el futuro. Fue en buen tono, fue de intercambio, creo que sin reproches, y mirando a un tema que en el futuro tenemos que actualizar en materia normativa, pero también de previsiones que el Estado tiene que hacer y del rol que tienen que jugar también las grandes empresas forestales en la tarea que llevan adelante, que tiene un objetivo económico, pero que tiene que tener, como lo tiene, un cuidado ambiental controlado por el Ministerio, pero también las poblaciones que están cercanas a estas grandes forestaciones. Tomamos conocimiento cómo empezó. Empezó en unos días de un calor intensísimo por un accidente que no se pudo prever. Un camioncito que transitaba por una ruta en un día de calor intenso y que cargaba bultos que no conocía porque era una especie de encomiendas dentro de los cuales iban cajas de pinturas y aerosoles. Y como informaba el director de bomberos, por el calor que fue recibiendo durante el trayecto, se produjo una explosión y comenzaron a explotar los aerosoles. Y claro, explotaron y cayeron en las zonas de pastizales totalmente secos y ahí empezó. Pero también es verdad que ese incendio que empieza en Río Negro de modo accidental, el propio director nacional de bomberos que sobrevolaba la zona ese mismo día y en los días anteriores para identificar el movimiento del fuego, pudo identificar otros focos que no tenían nada que ver con ese incendio. Porque el viento iba al revés, no podía haber pavedas, o sea, esas chispas que vuelan porque el viento iba para el otro lado y además hasta desde el aire identificaron franjas de 100 metros en línea, el fuego no corre en línea, que estaban prendidas, y luego analizaron como hacen las pericias de bomberos el incendio y encontraron restos de combustibles en los troncos. Es decir, que hubo intencionalidad, y yo lo quiero decir porque escuché algunas interpretaciones, intencionalidad con el propósito de generar daño. O sea, no, acá no es que hubo alguna gente que dijo vamos a prender este lugar como cortafuego, y lo hizo sin querer. No, no, no. Dice, con el efecto de generar daño porque allí no estaban incendios. Y porque además algunos de esos focos estaban adentro del monte, ni siquiera en un borde. Y esos fueron siete en Paysandú, siete focos en Paysandú, lo voy a repetir como lo dijo, con la hipótesis de intencionalidad según las pericias técnicas. Dijo, no, la confirmación, no agarramos a nadie en el momento con un fósforo, pero sí las hipótesis, y dos, en Río Negro, sospechosos. O sea que hubo nueve focos que a alguien se le ocurrió prender. Y esto no es... Pero se analiza por qué, más allá de decir la intención de generar daño, pero ¿qué objetivo? Bueno, por eso cuando se le preguntó por los móviles, dijo que ellos no podían establecerlos. Lo que sí parece que da claro es que no fue un loquito pirómano que se le ocurrió andar con una dama Juana tirando fósforos. No. Es decir, hay una acción pensada, organizada, para complicar. Cuando iban controlando el fuego en un lado, se prendió bastante lejos en otro, de modo de... Bueno, a ver, casi la mitad de todo el incendio, de toda la área quemada, fue intencional. Las hipótesis que manejan es que serían, digamos, la misma persona o el mismo grupo de personas quienes hicieron estos focos intencionales, o eso no se pudo determinar. No lo establece, hoy lo tiene Fiscalía, está en manos de la Justicia la investigación. Lo que hace bomberos son pericias técnicas muy importantes, ¿no? Porque del trabajo de bomberos, en cualquier incidente de estos, depende a veces responsabilidad civil, responsabilidad penal, la actuación o no de los seguros. Es decir, lo que dice bomberos es muy relevante para luego continuar adelante. A veces hay una responsabilidad civil por daño, o sea, alguien tiene que indemnizar por un incendio, o penal por la intencionalidad, o seguros. Te pagan o te pagan, según cómo fue el incendio. Entonces, bomberos tiene una acción muy respetada y muy bien desarrollada técnicamente. Y bomberos lo que dice es, hubo siete casos que alguien prendió fuego. Y esto es gravísimo. Porque si hay un grupo de personas organizados para generar esto, eso tenemos que trabajar y ver qué pasó, si son radicales contra la forestación, si es simplemente gente contra el Estado. ¿Y eso lo tiene que investigar la policía? No, eso tiene que investigar Fiscalía, que lo tiene denunciado, que le pedirá a sus auxiliares de justicia, que es la policía, que es bomberos, todos los datos que tenga. Seguramente es muy difícil, muy difícil encontrar la responsabilidad. Pero ya sabemos que no fue un hecho de la naturaleza. Empezó por un hecho accidental y por las condiciones que la naturaleza tenía, la sequía y el calor. Y quizás hayamos sacado otras enseñanzas. El Ministro de Ambiente decía que, bueno, se están talando, hay un acuerdo ya con las empresas para talar a 200 metros de los centros poblados. Lo que allí se plantó no se hizo fuera de la norma, no había normas que prohibieran cultivar allí, pero ahora se acordó sacar esos árboles. Y luego van por 21 localidades más, que no tuvieron problemas, por el mismo camino. Bueno, esos acuerdos que son trabajosos, que tienen consecuencias económicas, son un avance. Pero también bomberos tienen que inspeccionar y empezar a inspeccionar, no sé si es bomberos, no sé si es ganadería, dirección forestal, los cortafuegos, es decir, esas calles que se dejan abiertas para que precisamente cuando hay un incendio, pero esos lugares tienen que estar limpios. No pueden sencillamente o simplemente ser una calle despejada de árboles. Tienen que también estar limpios de vegetación para que no terminen siendo también conductores del fuego. Muchos hablaban también de que no estaba claro la distancia que tenía que haber entre una zona forestada y viviendas. Digámoslo como, no hay ninguna norma nacional que establezca un límite. Eso es algo en lo que hay que trabajar. Hay, sí, normas de ordenamiento territorial de las intendencias, que no todas tienen y como son de ordenamiento territorial de las intendencias, no son exactamente las mismas en cada departamento. Y por lo tanto hay algunas que establecen una distancia, otras establecen otras y llenan un vacío que a nivel nacional, por la ley que es obligatorio para todos, más allá de las normas departamentales, no existe. Bueno, este es un tema que está pendiente. Nosotros tenemos que trabajar desde el ámbito legislativo con la opinión del Ministerio de Ganadería, que es el que tiene la responsabilidad productiva, pero también de bomberos. Es el que tiene que dar la opinión técnica. Pasamos un muy mal momento. Ahí trabajó, bueno, ayer se reconoció mucho a la dirección de bomberos, a los soldados, que no son bomberos y terminaron como siempre aportando su voluntariado, su fuerza de apoyo. También a los intendentes. Se habló mucho del intendente Omar Lafluz de Río Negro y el intendente Nicolás Olivera de Paysandú, que estuvieron presentes en todo tiempo, pero que además aportaron maquinaria, aportaron funcionarios municipales y de la población. La gente hizo mucho. Contaba Heber, no pudimos bajar en donde íbamos en el helicóptero por el humo, tuvimos que bajar en Guichón y trasladarnos por ruta, por tierra. Y eso nos permitió ver la cantidad de gente que había a los bordes de la ruta, voluntariamente, haciendo lo que humanamente podían en una zona que también tiene riesgos. Eso no nos puede volver a pasar. Creo que no es cuestión de imprevisión. Pasó algo que antes no pasaba. Bueno, puede volver a pasar, así que hay que tomar medidas. Yo creo que eso es lo más valioso de la reunión de ayer. También se... Bueno, hablando del tema de bomberos, que usted lo menciona reiteradamente, uno de los planteos que no es nuevo es el tema de la falta de recursos, que lo hacía el propio Ministro del Interior, que se habla de que es una cuestión que tiene muchos años, pero que, bueno, que en algún momento hay que solucionar. O sea, ¿cómo se soluciona para ustedes esto? Es en la rendición de cuentas, para establecer que se dote de más recursos. Se hablaba, cuando hablábamos con Riaño acá en el programa, nos hablaba de que no solamente faltan recursos técnicos, sino que sobre todo recursos humanos. Y en ese sentido, también se está apelando al voluntariado, pero que obviamente eso tampoco es suficiente y alcanza. Y la participación de bomberos, como usted menciona, no solo es importante para cuando se producen los incendios, sino en la etapa de prevención. Y eso es un debe muy grande porque no es nuevo el tema de los incendios. Si bien estos fueron muy graves y no se habían incendios tan graves en muchos años, es algo habitual de esta época del año. Entonces, es un tema que es un debe de mucho tiempo. Ayer se hablaba mucho de este tema. Veíamos, por ejemplo, que el 14 de enero, o sea, varios días después de estos incendios forestales, hubo otra gran cantidad de incendios y focos, básicamente en la zona metropolitana. Decía el director de bomberos, el 14 de enero no había una sola dotación de bomberos que no estuviera en la calle. Estaba todo en la calle. Todos haciendo, porque había pastizales en Melilla y había en Canelones en la zona de la Costa de Oro y había en San José. Es decir, había de todo. Bien, todos somos conscientes que hay que dotar de mayores recursos. Ayer Heber mostraba el 40% de la flota tiene en torno de 40 años y la atan con alambre y siguen. Que se ha querido renovar, que se han hecho compras buenas, otras más o menos, que ahora se compraron seis o ocho carros de bomberos en licitación y que se va a comprar más. Bueno, yo creo que eso, a ver, nos permite tomar conciencia para la hora de distribuir recursos finitos, pensar más en la dirección de bomberos, en recursos humanos y empezar a hablar de eso que otros países tienen que son los bomberos voluntarios, que es la gente que no trabaja, pero, por ejemplo, vive en estos pueblos cercanos a Forestaciona y está capacitada y tiene algún recurso a mano para poder actuar frente a la emergencia. Ayer, por ejemplo, nos decían que están instalando cámaras en determinadas olas de montes. Ahora, en la costa, ahora estábamos hablando de la costa, es decir, la costa de Rocha, se han instalado y ha permitido en estos días reaccionar rápidamente porque las cámaras permitieron ver el inicio de un incendio cerca de Cabo Polonia y van a instalar muchas más cámaras de esta naturaleza que se controlan en tiempo real, se monitorean en tiempo real. Bueno, estos avances son parte de la discusión que hay que dar para un fenómeno que se nos va a venir. Como posibles explicaciones para este tema que impacta tanto que es que haya alguien que haya querido prender fuego y en sectores tan amplios, aparte, de una manera organizada, aparte, porque si fue en la mitad del monte, si fue con una línea de 100 metros, digamos, eso habla de una organización. Usted decía, bueno, no sabemos si es una organización que está contra la forestación, si es alguien que está contra el Estado. Inteligencia de la policía no tiene en su repertorio de organizaciones que investiga sospechosos. A ver, probablemente, pero como este tema está en el ámbito de la investigación y la justicia, ayer no se dio información al respecto, pero se nos trasladó la enorme preocupación que esto tiene, porque por más que desarrollemos prevención, si hay gente que va delante de nosotros generando los hechos intencionalmente, no vamos a poderlo resolver nunca. Por lo tanto, estos grupos, algún legislador ayer esto lo calificaba como de acto terrorista, y bueno, y puede ser, porque el terrorismo lo que tiene es la acción organizada para generar miedo y caos en la sociedad. Bueno, alguien tuvo esa intención o muy parecida, probablemente no sea una organización que actúe permanentemente, pero en ese momento vivió una oportunidad y más de uno salió a hacer algo coordinado y bien pensado. Lo hicieron de tal modo que no lo pudieran descubrir y de tal manera de complicarles la vida a quienes estaban trabajando, ¿no? Con los riesgos de vida y demás más allá del impacto sobre la economía, porque bueno, después ayer hablamos de cuánto impactó a la ganadería, de cuánto impactó a la agricultura, es decir, a ciertas actividades económicas que se vieron afectadas, ¿no? Coordinado, esa hipótesis está... Yo la saco a la conclusión, son muy cautos como dicen, pero cuando te dicen que hubo 7 más 2 en Río Negro a ciertas distancias, lejos del fuego, contra el viento, y uno tiene que suponer que no fue una persona que estaba media mal como el que ayer entró al Ministerio de Educación y Cultura, alguien que estaba pasando un momento desequilibrado, parece ser algo bastante más pensado con un objetivo claro, y podrá ser la venganza, que podrá ser, no sé, el caos, no hubo hipótesis sobre el móvil. Pero no es tarea para los servicios de... Ah, no tenga duda, y es una tarea nueva, es una hipótesis nueva, porque el país ahí tiene un gran capital, pero también un gran riesgo que hay que cuidar, si hay intencionalidad, es como decir, usted tiene que cuidar un oleoducto, y sí, porque eso es un lugar sensible, bueno, hay que cuidar ahora estas zonas sensibles a los riesgos de incendios, si hay intencionalidad de actuar sobre ellas, y bueno, creo que es un nuevo factor que la policía tiene que actuar, bomberos, pero sobre todo la policía. Y el tema es con qué personal se cuenta para cuidar esas zonas, ¿no? Bueno, ahora tenemos una dirección de seguridad rural que actúa en esas zonas, y que tendrá seguramente que incorporar a sus tareas la vigilancia en esta materia. Bien, ¿vamos a cambiar de tema? Sí, cambiamos de tema. Estamos ahí en la recta final, los últimos 50, 53 días hacia el referéndum por la LUC, hay varios temas que se han cruzado en la discusión últimamente, uno de los últimos tuvo que ver con el aumento de los combustibles, ¿cómo hay que leer este aumento de los combustibles, aumento al fin, menor de lo que establecía el precio de paridad de importación, en una serie en la cual el gobierno venía decidiendo no aumentarlo por lo pronto desde el mes de agosto, ¿cómo se leen los cuestionamientos que se hacen desde el Frente Amplio de que en realidad no se está aplicando la LUC a la espera del referéndum? Con LUC o sin LUC, con un petróleo que costaba en el entorno a 40 dólares, hasta el 90, el combustible iba a subir. Que el Frente Amplio salga a decir hoy que no estamos cumpliendo con la LUC quiere decir que nos está pidiendo que subamos el combustible, entonces se tiene que poner de acuerdo consigo mismo. ¿Quiere que subamos el combustible o nos critica porque subimos el combustible? Yo lo escuché a Vergara hoy de mañana criticándonos por la suba de 3 pesos y además dice pero además no se cumplió con la LUC. Se cumplió con la LUC. Pero le quiero recordar a Vergara que estaba en la misma sala que yo y en la misma comisión que yo cuando se resolvió descartar el único artículo que el Poder Ejecutivo mandó en la LUC que era la desmonopolización de los combustibles porque había legisladores de la coalición que no lo votaban entre ellos yo. No tenía mayorías ese artículo. Y entonces se nos ocurrió desde nuestra propia creatividad generar tres artículos que votamos por unanimidad pero que negociamos. La principal negociadora del Frente Amplio fue Carolina Cose y miren la versión taquiláfica. Ahí armamos todo esto del precio de paridad de importación nosotros y establecimos que la URCEA tiene que recomendar todos los meses cuál es el precio de paridad de importación. Es decir, cuál sería el precio al que estaría fijado el combustible en el surtidor si alguien imaginario importara el combustible refinado y luego se le cargaran los impuestos y demás. Cuando está fijado ese precio no puede estar sobre él. ¿Por qué? Porque tuvimos muchos años en el que el precio del petróleo cayó y no cayó el precio del combustible. Del 2014 al 2019 el gobierno recardó casi 900 millones de dólares porque estaban acá el precio del combustible siguió acá y el precio del petróleo hizo esto y después subió. En ese triángulo el Estado se quedó con 900 millones de dólares que pagó la gente de más. ¿Cuál era la idea de todos? Del frente y de la coalición. Cuando baja baja cuando sube sube y lo discutimos en el marco de un petróleo de 40 dólares. Claro, a fin de año ya estaba a 70 y ahora está a 90 y si el Frente Amplio gobernara y la LUC no existiera ¿no iban a subir el combustible? ¿Quién pone? La pregunta en todo caso es si en definitiva esa discrecionalidad a la cual se la achacaba al Frente Amplio ¿no sigue vigente más allá de la prédica que se había dicho de que la LUC iba a portar esa transición? Y Vergara lo sabe bien porque lo que tiene que hacer Ursea que es la unidad reguladora de servicios de energía y agua es fijar informar técnicamente el precio de paridad de importación y decir de acuerdo a este precio el precio del combustible tendría que ser este pero es el poder ejecutivo el que lo fija Claro, termina siendo una decisión política Es una decisión del poder ejecutivo y el poder ejecutivo quiere que esté lo más bajo posible y si ANCAP tuvo tiene hoy un precio extraordinario del petróleo el que tiene que comprar porque no lo producimos y ese precio es coyuntural por un factor mundial de oferta y demanda ¿por qué ahora en un mes subió el 15% ya de un precio alto? y porque tiene un lío Ucrania y Rusia que ponen en riesgo en esa zona y porque además subieron los fletes y entonces se traslada bueno eso es coyuntural capaz que mañana se reúnen y arreglan el lío de Rusia y Ucrania y baja el precio bueno tan coyuntural como este aumento de precio fue que ANCAP le vendió una cantidad de gasoil no previsto a UTE porque UTE le vendió muchísima energía que generó con sus termoeléctricas que funcionan a gasoil a Brasil y entonces UTE ganó mucho dinero con Brasil y ANCAP ganó mucho dinero con UTE ese colchón se usa para regular el precio final porque es un precio importante pero sigue siendo una decisión política en todo sentido es una decisión política eso es lo que establece la LUC acá no se está violando la LUC no se cambió que la decisión la toma el gobierno en todo caso no se cambió sobre el aumento o la baja pero ahora sabemos todos los meses cuánto debería costar y si mañana bajara el petróleo y la ursea dice el precio de la nafta tiene que ser 60 pesos el gobierno diría bueno no lo bajo también es una decisión política pero estoy dejando en evidencia cuánto debería costar y todo el mundo sabe que me estoy quedando con la diferencia por lo tanto la idea es que esa transparencia mes a mes genere una presión a esa decisión del poder ejecutivo para que cuando el petróleo baja el combustible baja y no haya una diferencia que haga caja si el poder ejecutivo eventualmente sube por encima de lo que recomienda la UCEA y bueno todos nos vamos a dar cuenta puede pasar bueno puede pasar puede pasar pero tenemos la información no la teníamos antes no había una fijación objetiva de los costos que tiene ANCAP para fijar el precio final existía un precio de paridad de importación que fue revisado a partir de la LUC ¿no? recuerdo perfecto las palabras de la senadora Carolina Cosa en ese momento hablando de ese tema de que saludaba que se hubiera fijado un método nuevo para fijar el precio de paridad de importación que no estuviera contaminado por intereses perdón no, no, no es que para cerrar un poco el tema del Frente Amplio que les mencionaba Nico al principio lo que el Frente Amplio señala desde hace tiempo es que el gobierno está haciendo un uso político del tema del combustible para evitar que haya que afecte en la votación del referéndum y por eso mantuvo hasta ahora posibles aumentos que se podrían haber dado más allá de que esté de acuerdo no con el no, no yo estoy de acuerdo que el gobierno hace un uso político del precio de combustible pero no con ese objetivo porque recordemos que también el gobierno y antes que se hubieran juntado las firmas ya se hizo cargo de ciertos aumentos del petróleo a finales del 2020 y no los trasladó y no los trasladó estábamos en cosecha estábamos saliendo del peor momento de la pandemia estábamos en una época de cosecha y el gobierno se cargó con 30 millones de dólares por no subir el combustible cuando pasó de 40 a 70 y no era por el referéndum si el gobierno tiene razones políticas para fijar algunas tarifas y tratar de contener un precio que si pusiéramos lo que tenemos que poner capaz que estaba 80 pesos la nafta no 73 si es verdad lo que no se puede acusar es que es con una intencionalidad política porque si fuera verdad no lo hubiéramos subido hay un mensaje igual ni 3 pesos ni nada nos hubiéramos quedado en cero y plata hay para seguir pagando la verdad es una es una adjudicación de intenciones injusta con nosotros porque si el presidente hubiera querido hacer eso lo que hace es no subirlo dice no no sube como lo hizo bueno el presidente la semana pasada hay un mensaje como contradictorio porque el presidente la semana pasada dijo hay espalda para aguantar para no subir una semana así a la semana sube el combustible entonces el mensaje a la población es como un poco porque ursea dio un precio muy alto y porque se dijo bueno no subamos todo subamos un poquito porque tenemos que hacer durar la caja que tenemos porque si el mes que viene sigue subiendo el petróleo no tenemos con que aguantar más el precio entonces en vez de subir a 77 pesos subió a 73 y todavía queda resto pero si hubiéramos tenido un interés político electoral no le hubiéramos subido nada lo que pasa fue mala suerte lo que pasa que después la subíamos en abril claro y lo que pasa que ese aumento después si iba a ser muy abrupto y entonces ahí si si daba de esa manera iba a levantarle todo el centro para que dijeran vieron pero si dirían vieron después del referéndum pero si el interés fuera electoral lo podríamos haber hecho nos hicimos cargo hicimos una suba desde los intereses electorales poco conveniente porque hoy es tema pero era lo que había que hacer y seguimos conteniendo todo lo posible con las expectativas de que el petróleo comience a bajar en algún momento de esta subida coyuntural que no es natural hay un problema de oferta-demanda que lo está subiendo a lo mejor en los próximos meses nos exponemos a que Brasil no deje de comprar si está lloviendo casi que no se está comprando por eso y entonces que terminen las ganancias extraordinarias hay un colchón que se va agotando porque no es no seguimos vendiéndole creo que un poquito pero nada del otro nos exponemos a una suba muy grande en algún momento cercano si el petróleo no baja o no porque ANCAP y el gobierno puede tomar la decisión podría no estoy diciendo que lo vaya a hacer decir bueno subsidio yo ANCAP es una manera de hacerlo bueno no subo el precio del combustible tanto como debo subirlo ya el gobierno está haciendo una cosa renuncia a que ANCAP le pase sus ganancias UTE le acaba de pasar decenas de millones de dólares de sus ganancias a la caja del gobierno central las empresas públicas consolidadas las que ganan y las que pierden tuvieron un resultado positivo de 0.6 del PBI eso es caja para el gobierno nacional el gobierno nacional dijo bueno ANCAP ganó como 100 millones de dólares con este asunto de la energía de Brasil pero no se lo pedimos que se lo quede ANCAP y con eso hace un colchón de regulación del precio del combustible no hicimos caja mañana podrá haber otro tipo de decisiones lo importante es que tratemos de contener el aumento del combustible que está subiendo en todos lados no es un problema uruguayo yo fui a España hace un mes con el presidente de la cámara que es del frente y mirábamos un poco los precios en las estaciones que los publican ahí los tienen ahí en los monitores y sacábamos la cuenta del euro y está un poquito más caro que acá o sea es un comódito un precio internacional pero entonces UTE si se utilizó para recaudar para rentas generales no era parte del discurso de que las empresas públicas no iban a servir para hacer caja en el caso de UTE si esto ocurrió bueno pero también es verdad que las tarifas han subido por debajo de la inflación si por debajo de la inflación han subido por debajo de la inflación por lo menos la mayoría de los años del gobierno del Frente Amplio el tema es las empresas públicas son empresas del Estado y el Estado tiene que hacerla funcionar como le digo que UTE da ganancias le digo que el correo da pérdidas y las pérdidas las pone el gobierno y mantenemos esas empresas como otras dan pérdidas pero esa situación ya se daba de antes el discurso acá fue cada empresa debe funcionar por sí misma y no va a aportar a renta general eso no debería aportar a renta general hacia ahí vamos hacia ahí tenemos que ir pero venimos de una pandemia donde la verdad nos sobraron los ingresos la economía cayó la recaudación cayó en consecuencia así como las familias las empresas las personas tuvieron dificultades económicas también la economía general porque bajó el consumo bajó el IRPF o haya menos gente trabajando los aportes al BPS todo eso genera una situación mucho más delicada que al final cerramos el año con un déficit fiscal menor con una suba importante del empleo que hoy se está saludando con baja del salario real con baja del salario real pero porque ojo lo acordamos en el sector privado hubo una alta conciencia de que salario y generación de empleo no van juntos y se apostó con el acuerdo de todos a abrir la mayor cantidad de empleos y hubo un acuerdo y también con el sector público que hubo una discusión muy madura del artículo cuarto de la ley de presupuesto de perder en el año 2021 para ir recuperando en el 2024 eso está puesto en la ley ¿y las jubilaciones hubo acuerdos? no pero las jubilaciones son consecuencias cuando cae el índice medio de salarios repercute cuando sube también repercute un compromiso para que no siga habiendo pérdida de salarios esto es lo que tenemos el Estado tiene que permitir distribuir mejor estamos creciendo estamos creciendo en la economía estamos reduciendo el déficit fiscal está generando tenemos récord de exportaciones récord de movimiento portuario esta temporada fue buena bueno eso tiene mi opinión tiene que comenzar a verse porque además termina la caja del Estado el mejor salario de los trabajadores tenemos que generar esa recuperación salarial porque eso aumenta el consumo también que es una de las variables que mejoran la economía el crecimiento de la economía se sustenta en la inversión en el consumo la inversión pública está en bajo histórico en los últimos años ahí la proyección de este año el plan formal del Ministerio de Transporte de las Públicas es mayor que el de los años anteriores y yo creo que con las nuevas estrategias de construcción vamos a estar viendo en estos años un crecimiento importante les quiero preguntar algo lo que dicen los economistas y había un informe del día del país del fin de semana en ese sentido es que la inversión pública está mucho más baja de lo que el 2022 es un año que ya comienza a regir el presupuesto y sobre todo la rendición de cuentas con una cantidad de obra pública que vamos a estar viendo la última le quiero preguntar porque le vamos a preguntar a Alejandro Sánchez cuando venga hoy la bancada del Frente Amplio un número importante legislador del Frente Amplio anunciaron que van a denunciar al periodista Ignacio Álvarez por haber difundido unos audios de contenido privado sexual ¿tiene una posición sobre ese tema? no ni escuché el audio ni sabía ni sabía esta noticia escuché la vuelta ayer se comentaba en los pasillos del parlamento que ese episodio tenía una vuelta a partir de audios que serán utilizados por la defensa creo que ya lo está utilizando para demostrar que no hubo violación sino un acto consensuado bueno eso tiene que analizarlo la justicia la difusión de eso se hará cargo el periodista pero a veces hay un punto difícil de definir ¿no? entre informar capaz que si no lo hubiera hecho Nacho Álvarez no estuviéramos sabiendo todo esto ¿no? y eso corrió y cambia cambia todo si hubo un acto consensuado así no lo hubo yo estoy expectante a mí me interesa mucho aunque no lo hubiéramos sabido a través de un informe periodístico seguramente eso estaría en la justicia sí pero también es verdad que se generó un estado de conmoción que hasta generó marchas en Montevideo no solo el hecho no solo este hecho de todos nosotros hasta el presidente de la república opinó sobre este tema porque hubo una versión si esa versión se cae la verdad que no se cae la preocupación por la temática obviamente las agresiones lo que pasa es que hay un tema ahí muy delicado que es el punto límite entre lo que se dice y uno tiende a pensar naturalmente o se tiende a pensar naturalmente y como son las cosas en la intimidad es un punto delicado allí objetivamente hubo una mujer de 30 años y unos muchachos de 17 18 años que tuvieron una relación si fue forzada es violación y es absolutamente condenable y debe aplicarse todo el rigor de la ley si eso fue en el marco de una relación consensuada podrá uno opinar desde la moral me gusta no me gusta está bien está mal pero si fue consensuada es totalmente distinto y entonces hay que proteger también de que no sean víctimas los que parecen ser victimarios y ahí la justicia tiene una tarea importante y claro la intervención de la opinión pública de un acto que trascendió muchísimo antes de que la justicia pudiera investigarlo todo como está pasando últimamente el caso del fútbol fue similar y la justicia cuestiona que haya tenido tanta trascendencia pública inmediata pone pone ahí un elemento tengo un matiz un matiz lo que haga uno una relación sexual privada no debería ser motivo de opinión de otro si está bien o si está mal no eso no por eso digo lo moral cada uno opina claro pero no deberíamos opinar bueno a ver si se hace público lo que usted haga con su vida sexual por ejemplo tranquilo por eso digo esa parte a mí no nada o sea no deberíamos tener que opinar no deberíamos sí claro pero si esa eso va y se denuncia la justicia entonces cambió ¿verdad? porque se dice que esa conducta fue fuera de la ley porque no fue consensuada y se transforma en violación y la violación es un delito muy grave fue violación no fue violación bueno está la justicia para eso está la justicia están los peritos bueno y ahora parece que hay un audio que se yo que se arregle privado bueno tiene que ser privado porque la relación es la privada no van a hacerlo públicamente no y hay una ley que impide difundir audio sexuales sin consentimiento de las partes eso es otra cosa eso es verdad Nacho Álvarez lo debe saber Gandini gracias por acompañarnos muchas gracias con muchísimo gusto hasta luego hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales enseguida